Desde el viernes 12 de febrero y hasta el sábado 20 del mismo mes, en Sonson se está entregando el subsidio de Colombia Mayor, en el cual se está utilizando la metodología de pico y cédula. La entrega del beneficio a los adultos mayores del municipio se estará realizando en el Centro Social Julio César Pérez Cardona o Antiguo Hospital. Para estos pagos se seguirán los protocolos de bioseguridad, de igual forma se estará entregando el ficho para poder convocar las personas cada hora y que en ningún momento se nos congestione el punto de pago. Este ficho se estará entregando a las 8 de la mañana y se estará realizando, como siempre, para los del área rural los días viernes y sábado. En este caso, el viernes 12 sería para los números pares y el sábado 13 para los números impares. Ya para el caso de los adultos mayores del área urbana, se manejará con el pico y cédula, con los dos últimos dígitos de la cédula, empezando el día domingo con los números entre 00 y 15. Y así sucesivamente se estará manejando hasta el día jueves, que les corresponde a los del 76 hasta el 99. Y ya el día 19, viernes, se estará pagando a los adultos mayores del área urbana que por algún motivo no se acercaron el día que les correspondía. Y el día 20, o sea, el día sábado, se les estará pagando a los adultos mayores del área rural que no han cobrado durante el fin de semana anterior. Igualmente, se aclara desde el programa Colombia Mayor cuando les llegará el subsidio que no pudieron reclamar en el mes de diciembre, a razón de las restricciones que hubo en cuanto a la movilidad. Es de aclararle a los adultos mayores que no cobraron la nómina del mes de diciembre, por motivo del toque de queda que se implementó durante el fin de semana, puente festivo del mes de enero, que este pago normalmente no se les pierde, y más porque no fue por culpa de ellos de que no pudieron hacer dicho cobro. Pero sí hay que aclararles de que el pago no les llega con esta nómina de enero. Les debe llegar con la de febrero o de marzo, para que estén muy pendientes que este dinero les estará llegando, pero no en esta nómina que vamos a empezar a pagar este fin de semana. La nómina que nos reportaron desde el programa, podemos constatar de que en este pago del mes de enero, llegará nuevamente el pago extraordinario, como ha ocurrido desde el pasado mes de abril. Por consiguiente, cada adulto mayor recibirá 160 mil pesos, que serían 80 del pago ordinario y otros 80 por el extraordinario. Los adultos beneficiarios de este subsidio que no puedan ir a reclamarlo o no deseen hacerlo por temas de seguridad, lo podrán hacer como se han venido utilizando mediante la autorización a terceros. Gracias por ver el video.